¡Gané rapidito, duerma tranquilito! Es la número 5, vamos con nuestra tercera balota que es la número 9 y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 3, 1593 es el Chontico Noche para hoy sábado 18 de diciembre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche. Feliz noche.